¿Qué es Guatemala enfrenta el día de hoy una crisis de credibilidad? El caso Rosenberg lo que ha venido a manifestar es la debilidad institucional y la crisis que vive el sector justicia, donde la mayor parte de organismos e instituciones encargados de que se cumpla la justicia en Guatemala o están cuestionados o de alguna manera tienen infiltración de poderes ocultos. Situación que ha venido a exacerbar un crimen que no tiene ningún sentido, pero que ha dejado una experiencia muy importante a los guatemaltecos y es el involucramiento de los jóvenes en el futuro de Guatemala y en la participación política de los jóvenes para superar los problemas. No sabemos quién mató a Rodrigo Rosenberg, ni a Khalil Musa, ni a los miles de guatemaltecos, pero esperamos que finalmente se haga justicia y se puedan esclarecer todos estos hechos. De ninguna manera la oposición en Guatemala está tratando de desestabilizar al gobierno, mucho menos de dar un golpe de Estado. La oposición en Guatemala está exigiendo justicia, fin a la impunidad y está proponiendo acompañar los procesos que permitan que finalmente en Guatemala exista un verdadero Estado de Derecho. Gracias. 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 Gracias.